Con las elecciones presidenciales en Estados Unidos a la vuelta de la esquina, la Bolsa de Nueva York abriendo tras dos días de cierre por el blacar Sandy y un empate técnico según los sondeos entre Obama y Romney, los ojos están puestos en Estados Unidos. Para hablar sobre este tema nos acompaña en la lista de Capital FX, Roberto Silva. Roberto, buenas tardes. Hola Antonia, ¿qué tal? Bien, gracias. Bueno, una semana de las elecciones, ¿cuál debiera ser el panorama del mercado? Mira, principalmente hoy día yo creo que el principal problema para el mercado es que las elecciones hoy día están siendo demasiado impredecibles. O sea, hoy día, como tú recién dijiste, el último sondeo indica que hay un mano a mano entre Barack Obama y Romney y por lo tanto esto genera un poco de inestabilidad en el mercado porque finalmente lo que estamos esperando todos y en general lo que espera también en el pueblo americano es tener un nuevo gobernador con una nueva propuesta o con un plan que pueda abordar los principales problemas como el déficit fiscal y el desempleo de manera clara. Por lo tanto, creo que hoy día la principal amenaza que yo veo en relación al mercado por parte de las elecciones es justamente lo impredecible que puede hacer el que está haciendo el resultado. No, tendencia clara. ¿Tiene relación con la volatilidad que ha mostrado el dólar últimamente porque lo habíamos visto recuperarse a niveles de dos meses y medio, sin embargo ahora ya está por debajo de los 4,80? Sí, mira, yo creo que indirectamente sí hay un efecto, sobre todo si consideramos y recordamos que la semana pasada se filtraron algunos rumores por parte de la calificadora Fitch en donde estaría pensando en redajar la calificación de deuda americana que hoy día se encuentra en AAA, lo que obviamente también al mismo tiempo ha sido, esta calificación ha sido lo que ha podido de alguna manera mantener al dólar todavía como un instrumento de refugio y como algo que inversionistas prefieren, digamos, en momentos de mayor incertidumbre. Por lo tanto, creo que si bien sí puede haber un efecto, me parece que el efecto directo sobre el dólar americano de las elecciones tiene que ver con el resultado, digamos, de las elecciones, es decir, creo que va a haber post-elecciones vamos a poder tener, digamos, un efecto. ¿Qué quiero decir con esto? Es que, por ejemplo, si es que viéramos que triunfa finalmente Barack Obama lo primero que ya están adelantando los principales analistas es que se van a cortar estos recortes de impuestos que se arrastran desde la era Bush. Por lo tanto, en ese sentido, me imagino yo que, por un lado, el pueblo más demócrata va a estar muy a favor, por lo tanto va a haber una menor aversión al riesgo, podría haber mayor optimismo, pero por otro lado también, con el otro candidato en el triunfo también, vemos que podríamos ver problemas sociales quizás un poco más grandes que amenazan también, obviamente, la estabilidad del país. ¿Y ahí cómo debería comportarse el dólar? Yo me imagino que, es un poco jugado decirlo, pero me parece que con el triunfo de Barack Obama la estabilidad del dólar debería permanecer más o menos en niveles similares a lo que vemos hoy día. Creo que quizás con un gobierno un poco más, un gobierno republicano, es decir, un gobierno con conceptos un poco más capitalistas, quizás podríamos ver una mayor apreciación del dólar porque se podría interpretar externamente como un gobierno un poco más activo en términos de emprendimiento y actividad empresarial. Ahora en otro tema, hemos visto a los commodities caer con una tendencia clara las últimas semanas. ¿A qué se debe esto? ¿Todo viene de China? Sí, mira, hay varias razones. Yo creo que la primera es poder diferenciar el largo plazo y el corto plazo. Yo creo que evidentemente en el corto plazo se está viendo una amenaza en la caída de los commodities, básicamente, como dijiste tú, por un efecto de la desaceleración de Asia en general, porque hoy día ya no es solo China, hoy día también tenemos a Japón con signos de debilidad y también tenemos a India empezando a mostrar signos de debilidad. Por lo tanto, creo que Asia, y que ha sido el motor estos últimos años, sí ha generado un mayor pesimismo en torno al comportamiento de los commodities. Ahora, también es importante recordar que los commodities en general, este instrumento financiero, implícitamente trae un riesgo más o menos elevado, mucho más que, por ejemplo, instrumentos de renta fija o instrumentos de renta variable como puede ser un papel accionario. Por lo tanto, creo que dadas las alzas sostenidas que nosotros vimos que partieron a partir más o menos principios de mayo, no me parece muy raro, no me parece extraño ver correcciones a la baja y me parece que también puede tener relación con correcciones técnicas, es decir, traders que mantuvieron posiciones largas mucho tiempo y que hoy día ven una amenaza por parte de Asia, ven también una amenaza por parte del Fondo Monetario Internacional que ya adelantó una menor demanda en el petróleo y por lo tanto comienzan a soltar esas posiciones votando el precio, digamos, a niveles inferiores. Claro. Bueno, y por último, ¿cuándo debiéramos volver a ver el apetito por riesgo de los inversionistas a niveles, desde antes de 10 dólares, de la crisis? Bueno, es una pregunta complicada, creo que también es un poco jugado adelantar un escenario de mayor optimismo. Sí creo que en la medida que decante el panorama, principalmente el panorama europeo, entre paréntesis, también me gustaría comentarlo como la última vez ya lo hablamos, que ya se veía inminente el rescate y ya se estaba descontando, ya nos enteramos de que el rescate no ha sido y hoy día, justamente hoy día, fuentes del gobierno español filtraron un rumor en donde aseguran que Mariano Rajoy estaría postergando por lo menos hasta el 2003 el rescate. Por lo tanto, a mí me parece que es fundamental esperar que decante la situación europea, esperar a ver señales un poco más positivas o por lo menos de un camino a un saneamiento de la economía, antes de pensar en un panorama de optimismo acá en Chile. Sí, también es importante recordar que los fundamentos todavía en Chile se mantienen bastante sólidos, todavía tenemos una economía que sigue creciendo y que los últimos datos o indicadores han mostrado un mejor desempeño que el esperado. Por lo tanto, en ese sentido, también creo que podría haber parte de los inversionistas acá en Chile, podrían empezar a tomar un poco más de riesgo y a confiar un poco más también en los fundamentos microeconómicos o macroeconómicos internos de Chile. Perfecto, ojalá así sea. Bueno, Roberto, muchas gracias por tu comentario. Muchas gracias, Antonio. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta nueva edición de Pulso Mercados. Que tengan muy buenas tardes. ¡Gracias!